Francia sigue siendo un país conmocionado por los ataques terroristas del jueves. Desde París ampliamos informaciones con nuestra compañera Luisa Corradini. Muy buenos días Luisa. Hoy la Asamblea Nacional Francesa celebrará una sesión especial de homenaje y en estos momentos se celebra en París un homenaje en recuerdo a los tres policías asesinados en los últimos atentados. El presidente François Hollande ha estado allí consolando a los familiares de las víctimas y ha pronunciado también un discurso. ¿Qué es lo que ha dicho? Buenos días Rosa. Efectivamente el presidente en una emotiva ceremonia en la prefectura de París dijo estos tres policías murieron para que nosotros podamos ser libres. El presidente francés también dijo que el Islam no mata, es el terrorismo el que mata. Después, como tú decías, procedió a consolar a las familias de las víctimas. Los franceses esperan además y seguramente se van a asociar esta tarde a la ceremonia que se realizará en la Asamblea Nacional de Francia. El país vive un despliegue militar sin precedentes. ¿Cómo lo están viviendo los franceses? Francia se despertó esta mañana con una presencia masiva de policías mientras las fuerzas armadas comenzaban a desplegarse en todo el país. Esto es una cosa naturalmente inhabitual para los franceses. Sin embargo, la sensación es de enorme alivio. Alivio por la seguridad que sienten. Alivio también porque es cierto que recordemos en los últimos días desde el atentado la comunidad musulmana también sufrió ataques, más de 50. De manera que todo el mundo pretende que esto se calme y piensan que la presencia masiva de las fuerzas de seguridad ayudará a calmar los ánimos y a volver a una vida normal. Muchas gracias, Luisa Corradini, por estas informaciones desde París.